Entonces, mientras más estás perdiendo tu tiempo, tratando de imponerle estas metas, imponerte estas metas, que realmente son para crear artificialmente en ti seguridad, estás dejando pasar por alto en donde realmente está la diferencia, en donde realmente están guardadas todas las respuestas para que logres tus metas, que es cuando tú te centras en cuál es tu esencia, cuando tú te centras en ti internamente, en qué es lo que tú quieres y qué es el valor que realmente tú vas a agregar, cómo tú puedes tocar a las demás personas, como nadie más. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Creer para Crear con su coach Maru Lokan. Hoy estoy grabando desde un lugar súper, que vibra muy alto, estoy desde el estudio de Lokan Real, así que hay mucha creatividad y muchas buenas vibras aquí y espero que salga igual el episodio. Hoy voy a tratar de ser bien breve, pero el mensaje va directo y conciso y es muy importante, creo que a muchos les va a ayudar. Y hoy estoy hablando de que por qué es importante desapegarnos y soltar esas metas para poder actually lograrlas. Se han puesto a pensar, ¿qué tal si esas mismas metas son la razón por la cual no las han logrado? ¿Qué tal si esas mismas metas es lo que las está saboteando? Estoy segura que se quedaron, dije, cric, cric, no entendí. Hoy, digo, esta semana, atendí a dos clientes distintas, con dos metas distintas y las unía una misma razón. Ambas vinieron frustradas porque están desde hace rato tratando de lograr estas metas y no las han podido lograr. Y al final es la misma razón y por eso quería decidir compartirlo por aquí porque de seguro les sirve a muchas. Esto es una razón universal y funciona para cualquier tipo de metas que tú tengas enfrente. Una de mis clientes quiere ser súper exitosa, quiere ser súper reconocida y quiere ser millonaria. Ella quiere ser grande, grande, grande. Y le pregunto, ¿qué pasaría si nunca llegaras a lograr ser millonaria, exitosa y súper reconocida? A lo que ella me responde, después de una larga pausa, ¡Wow! Me sentiría sumamente triste porque sentiría que no soy capaz, que no fui capaz de lograrlo. Me sentiría como un fracaso. Si escuchan cuidadosamente y curiosamente, se pueden dar cuenta de que en verdad ella lo que está diciendo es que si yo soy exitosa, si yo soy reconocida y si yo soy millonaria, entonces me voy a sentir capaz, suficiente y no un fracaso. La otra cliente tenía otra meta, una meta muy común en este mundo. Ella quería bajar de peso, quiere bajar de peso. Y le pregunto, ¿por qué quieres bajar de peso? Y me dice, quiero bajar de peso porque es que me veo al espejo y no me gusta lo que veo. Me veo gorda y me veo aguada. Y yo quise indagar un poquito más y le pregunto, ¿Qué sientes cuando te miras al espejo? Esta cliente me respondió, me siento avergonzada, me siento culpable, me siento decepcionada, me siento insegura, me siento desmotivada, me siento no atractiva, no femenina, no sexy, etcétera, etcétera, etcétera. Esta cliente, entre líneas, está diciendo, si yo logro bajar de peso para verme de tal manera, si yo me veo de tal manera, entonces yo me voy a poder sentir segura de mí misma. ¿Cuál es el común denominador? ¿Qué es lo que tienen en común estos dos casos? Tienen en común, uno, que ambas están viendo su meta como un vehículo para lograr sentir las emociones que quieren sentir internamente. Que al fin y al cabo, es sentirme capaz, sentirme suficiente, sentirme segura, sentirme poderosa, femenina, etcétera. Uno, eso. Y dos, que ambas tienen una percepción propia, una imagen propia muy débil y muy desempoderante. Porque piensan que necesitan esas cosas para poder sentirse así. Es decir, que no creen que lo son, no se sienten así porque sí, sino que dependen de esas cosas, dependen de esas metas para poder no ser un fracaso. Dependen de esas metas para sentir su valor. Entonces se preguntarán, ¿qué es lo malo de depender de esas cositas para poder sentirme segura de mí misma? Lo van a entender. Lo malo... Cuando voy a hablar, voy a hablar de identidad. La identidad, con identidad me refiero a la imagen propia que tenemos de nosotras mismas. Esta identidad es importante porque aquí es donde se traban, aquí es donde están bloqueadas. Esa identidad es precisamente lo que las está saboteando. Y es precisamente la razón por la cual no han podido bajar de peso, por la cual no han podido lograr éxito como quieren, por la cual no han podido lograr el reconocimiento que quieren. ¿Por qué? Porque la identidad funciona como un termostato. ¿Cómo funciona un termostato? El termostato está seteado a cierta temperatura, ¿verdad? Y cuando siente que el salón, el lugar donde está, sube o baja de esa temperatura, hace lo que tenga que hacer para poder volverlo a la temperatura a la que se quiere, ¿verdad? Si la temperatura... Si se puso muy fría, entonces el termostato marca para poder que el aire arranque y suba la temperatura lo suficiente para que llegue a la temperatura deseada. Si se puso muy caliente, entonces el termostato lo marca y se prende el aire acondicionado para que se vuelva a enfriar el cuarto a la temperatura deseada. Entonces, el termostato es como lo que manda. Es como que la meta. Es como la meta. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotras por dentro creemos que no somos suficientes, si nosotras por dentro creemos que estamos quebradas y somos defectuosas de alguna manera, que no somos merecedoras, que no tenemos mucho valor, que no somos suficientemente interesantes, en el momento en que intentemos, nos pongamos algún tipo de meta que desafíe esa identidad, que no la acompañe, que nos saque de nuestra zona de confort, el termostato, adivinen qué va a hacer, va a salir, actuar y a regularnos y a traernos de nuevo a nuestro nivel. Ejemplo, digamos esta cliente que tengo, ¿no? Ella está tratando de construir su negocio exitoso y ha tenido muchas ideas y estrategias de cómo cómo llevar su negocio al siguiente nivel. le ha ido muy bien por el momento, sin embargo, ella está lista para más y en este momento, no importa lo que haga, está bloqueada, está que no echa para adelante porque ella misma no se percibe como una persona suficientemente conocedora y siente que no, que tiene que capacitarse y armarse de más cosas, se siente insegura de su conocimiento para poder que la gente confíe en ella y expandir hacia el siguiente nivel. Es decir, ella tiene la imagen propia que ella no sabe lo suficiente como para poder lograr la meta que quiere. Entonces, ¿qué hace la mente? La mente dice, ok, espérate, tú te estás poniendo esta meta muy grande, esto se sale de nuestras ligas, esto, no pertenecemos acá arriba, eh, olvídate, vamos para abajo de nuevo y poco tú, vamos para abajo. Entonces, ¿de qué manera vamos para abajo? Ahí es cuando aparece el famoso autosabotaje. Nos saboteamos de cualquier manera, puede ser un sabotaje como comparación con los demás, o sea, nos las pasamos comparándonos y es tan fácil que haré eso ahora con las redes sociales, nos las pasamos comparándonos con qué está haciendo la competencia, con a quién le va mejor, cuántos seguidores tiene la competencia, a quién le comentan más, a quién le compraron el producto y estamos gastando energía en eso en lugar de enfocarnos en qué es lo que nosotras hacemos mejor, qué más medí puede hacer porque cada quien tiene su magia, ¿no? Otro ejemplo de autosabotaje, quizás lanzar ese producto, ese servicio que siempre quisiste, pero lo sigues puliendo y puliendo y puliendo y puliendo y te sale el perfeccionismo y no lo sueltas y no lo terminas porque todavía sientes que no está perfecto pero simplemente no lo estás sacando porque no te sientes segura de ti misma, sientes que no te lo van a comprar, sientes que no es lo suficientemente valioso y todo al final se traza hacia la imagen propia, hacia el valor que nosotras, la percepción del valor que nos ponemos a nosotras mismas. Entonces, por eso es muy importante la autoimagen o la identidad y entonces ocurre algo muy interesante, imagínense, nuestros resultados dependen de nuestra identidad o de nuestro valor, vamos a llamarle así, por las razones que le acabo de explicar, nuestros resultados dependen de nuestro valor y nuestro valor depende de nuestros resultados y nuestros resultados dependen de nuestro valor y nuestro valor depende de los resultados. de esa manera es que estamos bloqueadas. La parte de que nuestros resultados dependen de nuestro valor eso es legítimo y eso es así por lo que lo acabo de explicar como el termostato. si nuestras metas no son acompañadas de una imagen propia robusta fuerte positiva sobre nosotras mismas el termostato va a venir a regular y a bajarnos de nuestra nube eso es legítimo y la parte de que nuestro valor depende de nuestros resultados esa es la película que nos creamos en nuestra cabeza porque a nosotros ponernos esas metas tan grandes como quiero ser millonaria y si yo siento que si yo soy millonaria es que yo me voy a sentir capaz y me voy a sentir suficiente y me voy a sentir que no soy un fracaso si yo necesito esa meta para sentirme suficiente para sentirme valiosa entonces evidentemente estoy condicionando mi valor al resultado entonces si yo necesito esa meta para sentirme valiosa pero yo necesito sentirme valiosa para poder lograr esa meta explícame tú a ver cómo se logra la meta cómo se logra entonces nos preguntamos por qué estamos trabadas y por qué no podemos lograr nuestras metas y es que el enfoque está en esa meta que realmente es un mecanismo de defensa un mecanismo de defensa para poder probarnos a nosotras mismas que si somos valiosas que si somos importantes y que si podemos sentirnos seguras de nosotras mismas pero es una manera artificial de crear esas emociones en nosotras porque realmente lo que estamos haciendo es protegiéndonos porque en el momento en que no logremos esas metas esa es la primera señal esa es la primera prueba que nos va a validar que teníamos razón que nos va a validar que lo que sentimos realmente dentro nuestro de que estamos quebradas y de que somos defectuosas es verdad entonces esa es otra razón por la cual es importante no aferrarnos a esas metas porque cuando las metas si no trabajamos hay nuestra imagen propia primero porque cuando nuestras metas como digo no están acompañadas de una imagen propia buena y positiva en el primer momento en el que fracasemos nos vamos a flatear nos vamos a desmotivar y no vamos a salir adelante nos vamos a autosabotear de cualquier manera y va a ser la prueba que estábamos buscando de que en verdad no somos suficientes porque eso lo he dicho varias veces en el podcast en los posts en instagram y todo nuestra mente tiene una peculiaridad que es de buscar pruebas de que lo que de verdad piensa prueba de que sus creencias son reales y donde el que busca encuentra y cualquier cosa tú la puedes percibir de cualquier manera depende de cuál sea tu enfoque entonces si tú estás buscando pruebas que no eres suficiente cualquier fracasito en lugar de verlo como una oportunidad de crecimiento una oportunidad de darte cuenta por dónde sí tienes que coger y por dónde no tienes que coger al contrario tú lo vas a tomar como una derrota y como una prueba de tu defecto defecto entonces cómo salimos de ese loop cómo salimos de ese ciclo de no terminar en el que no logramos nuestras metas porque tenemos una imagen propia tan pobre y nuestra imagen propia se alimenta de nuestras metas de esas metas autoimpuestas que no hemos podido lograr cómo salimos adelante cómo hacemos tú misma lo puedes responder comienza por lo que puedes hacer esa siempre va a ser la respuesta qué es lo que sí puedes hacer qué es lo que sí puedes controlar ahorita mismo yo no he podido alcanzar mis resultados yo no puedo cambiar mis resultados no los puedo controlar yo no puedo convertirme millonaria de la noche a la mañana yo no puedo ser reconocida a nivel mundial de la noche a la mañana yo no puedo bajar de peso tampoco de la noche a la mañana entonces ¿qué sí puedo hacer? sí puedo trabajar en la imagen propia sí puedo trabajar en la identidad y eso me lleva al siguiente paso nosotras no nacemos con nuestra identidad nosotras no nacemos creyéndonos que somos atletas no nacemos creyéndonos que somos súper artísticas que somos matemáticas ni que pertenecemos a cierto estatus social ni que soy sabes que tengo estas cualidades no nacemos con esto nosotras lo creamos la identidad se crea y la identidad se crea desde que estamos muy niñitas y esto lo hablo insaciablemente porque es algo que en verdad todos deberíamos evaluar en algún momento porque todos todos fuimos condicionados de alguna manera de nuestra vida cuando estábamos chiquitas y como fuimos condicionadas fuimos condicionadas porque generamos una imagen propia basada en como percibimos que ocurrían las cosas alrededor de nosotras en base a la causa y el efecto percibido por nosotras entonces si cuando estaba chiquita ocurrió un evento muy importante que te hizo sentir de una manera negativa especialmente de nuestros caregivers que son las personas en las que más confiamos cuando estamos chiquitas es que si no confiamos en ellas en quien vamos a confiar dependemos de ellas es un mecanismo de survival entonces que pasa cuando estamos chiquitas no tenemos la madurez emocional suficiente como para entender que fue nuestra culpa y que no fue nuestra culpa entonces la causa cuando estamos interpretando causa y efecto alrededor de nosotras la causa la buscamos en nosotras que hice yo que ocurrió esto y allí se empieza a formar esa imagen propia de nosotras y como se refuerza esa imagen es por repetición como les digo la mente va buscando prueba de lo que interpretó encuentra la prueba refuerza la creencia encuentra la prueba refuerza la creencia encuentra la prueba refuerza la creencia entonces si yo en algún momento interpreté de que mis papás se divorciaron por mi culpa porque yo no fui lo suficientemente importante como para que ellos se quedaran juntos entonces voy a ir en el mundo buscando prueba de que lo que yo pienso y lo que yo interpreté fue verdad y al primer fracaso al primer desacuerdo conmigo al primer creer inclusive bullying porque esas cosas pasan no todos somos iguales entonces yo lo voy a tomar como la prueba que estaba buscando para creer para reforzar la creencia y esa imagen esa identidad que tengo sobre mí entre más se refuerza entre más repetimos más nos identificamos con ella y más se crea la identidad entonces como les digo la identidad es como el compás compás y termostato porque empezamos a vivir nuestra vida en base a esa fundación entonces con lo que les quiero decir con esto es que esa identidad también es moldeable y también se puede cambiar también se puede cambiar y es en eso en donde tenemos que trabajar entonces volviendo al tema del mecanismo de defensa naturalmente la mente busca cómo defenderse porque si yo pienso que yo estoy quebrada si yo siento que tengo un defecto la mente por evolución busca maneras de protegerme porque es supervivencia maneras de mantenerme a salvo cualquier manera no importa cómo pero yo la voy a buscar y entonces empezamos a vivir nuestra vida adoptando comportamientos adoptando cosas que nos hagan sentir lo contrario a lo que percibimos en ese momento si percibimos que no fuimos lo suficientemente importantes entonces vamos a buscar cosas que nos hagan sentir importantes un ejemplo y existen muchas maneras pero voy a enfocarme ahorita mismo en una sola que es muy común el control varios mecanismos mecanismos de defensa se basan en control controlando y el control se manifiesta de distintas maneras controlando cómo me veo controlando los resultados el perfeccionismo y también el overachievement es otra forma de control porque si yo me forro de todos estos logros y yo me forro también de esta apariencia entonces por lo menos me voy a sentir segura de mí misma pero no me voy a sentir segura de mí misma por mí porque yo en verdad siento que yo soy suficiente y porque en verdad yo siento que yo soy valiosa sino que me voy a sentir segura de mí misma porque los demás me van a validar o sea que es condicionada y es dependiente al exterior y es condicionada y dependiente a esas metas autoimpuestas de vernos de tal manera por eso tengo que pesar tantas libras de ser millonaria y por eso tengo que hacer tanto al mes y si no tenemos esa validación externa o material entonces volvemos al mismo sentimiento de que no somos suficientes y como ven esos son remedios temporales artificiales porque realmente adentro de nosotras sigue la creencia de que estamos quebradas estamos inseguras de nosotras mismas e inclusive es muy cómico e irónico que mucha gente que tú conoces por ahí y que ves esto en las redes sociales inclusive que se ven súper extrovertidas y hablan tinas y sexys y desinhibidas y hablan alto y todo esto y se ven súper divertidas por dentro hay veces no estoy diciendo que todas las veces pero por dentro esas personas son personas muy inseguras de sí mismas porque han utilizado ese mecanismo de ser la más escandalosa y la más divertida y la más opinionada para poder realmente tapar su inseguridad por dentro entonces ¿qué hay de malo con ese mecanismo de defensa que hemos adoptado? que es esa meta realmente esa meta fue adoptada como un mecanismo de defensa para poder nosotras ponernos valor propio para poder sentirnos valiosas suficientes ¿qué hay de malo en eso? que esa misma meta nos está confirmando a nosotras mismas que tenemos razón que necesitamos de eso para poder ser valiosas entonces estás operando desde un desde una imagen quebrada tuya no estás operando desde la abundancia sino desde la escasez desde un lugar débil y eso mismo es lo que uno manifiesta entonces existen dos personas adentro tuyo tu verdadero yo tu esencia tu auténtico yo y la otra persona es esa persona que creaste para defenderte y para protegerte esa persona que utiliza mecanismo uno mecanismo dos mecanismo tres mecanismo cuatro mecanismo cinco para poder probarse a sí misma de su valor para poder sentir las emociones que quiere sentir y para poder avoid el dolor que tiene por dentro entonces lo curioso de esto es que mientras mientras más estés enfocada en ponerle energía a esa persona invertir energía en esa persona que creaste en ese mecanismo de defensa en esa fachada que creaste para poder protegerte para poder demostrarte a ti misma de tu valor propio entre más inviertas energía y menos estás invirtiendo energía en tu esencia en tu autenticidad y en lo que verdaderamente quiere tu alma y lo curioso es que desde allí es de donde desde donde se crea la magia allí es donde reside realmente esa cosa esa cosa única que solamente la puedes hacer tú más nadie la puede hacer como tú ese diferenciador que es lo que te va a llevar al éxito que es ese brillo que inevitablemente va a atraer energía y la energía acuérdense que el dinero es solamente una manera más de energía entonces mientras más estás perdiendo tu tiempo tratando de imponerle estas metas imponerte estas metas que realmente son para crear artificialmente en ti seguridad estás dejando pasar por alto en donde realmente está la diferencia en donde realmente están guardadas todas las respuestas para que logres tus metas que es cuando tú te centras en cuál es tu esencia cuando tú te centras en en ti internamente en qué es lo que tú quieres y qué es el valor que realmente tú vas a agregar cómo tú puedes tocar a las demás personas como nadie más allí realmente es que lo vas a entender cuando estás invirtiendo tu energía en estas metas que te pusiste acá como bajar de peso y ser millonaria repito las mismas porque son los casos que atendí esta semana y son los que tengo en la mente pero cualquier otra meta esa meta a la que estás aferrada entre más te aferres a esa meta más vas a gastar tiempo en cosas como comparación inseguridad falta de creatividad envidia todas esas cosas en donde se drena la energía realmente te empiezas a comparar con todo el mundo eso apaga tu creatividad te trabas no te sale no te sale contenido no te sale nada nuevo empiezas a sentir envidia y en lugar de crear estás envidiando empiezas a hacer cosas que en verdad van en contra de la meta que quieres y es que esa meta no está alineada por eso es que no se va a cumplir y si se cumple es a cuestas de algo entonces la tercera razón por la cual dejar de aferrarnos a esas metas es el camino para poder lograrlas es que esas metas realmente como lo he dicho ya de mil maneras y espero que ya lo hayan yo lo haya explicado lo suficientemente claro para que lo entiendan esas metas realmente son el vehículo que tú crees que te va a traer esas emociones que estás buscando sentir que es seguridad en ti misma tú crees que ese cuerpo es el que te va a hacer sentir segura de ti misma tú crees que los millones son los que te van a hacer sentir segura de ti misma pero adivinen que cuando lleguen no te vas a sentir segura de ti misma entonces vas a terminar en este esta persecución insaciable de nunca terminar de la felicidad van a llegar momentos en que vas a lograr metas y nunca te vas a sentir saciada y vas a seguir con ese hueco adentro tuyo que no se puede llenar y vas a tener que buscar más recursos para poder hacerte sentir artificialmente que eres suficiente que eres worth it que eres capaz que eres amada y te vuelves adicta a estas cosas te vuelves adicta a estas cosas y va a ser un camino de tanta resistencia porque como digo cuando la imagen propia no va acompañada de esas metas el termostato te va a llevar de vuelta a tu nivel donde perteneces va a haber muchísima resistencia no va a fluir y yo creo que eso es lo que todos queremos en esta vida fluir fluir y que todo fluya hacia nosotros todo lo positivo todo lo que queremos magnéticamente y que nosotros estemos alineados y ser felices y que no estar preocupándonos porque hay que pagar la renta porque hay que demostrarla a los demás por mil cosas queremos nada más ser queremos ser felices y que nadie nos joda entonces el famoso let go ¿qué significa? tenemos que soltar esas metas lo escuchamos por todos lados hasta yo lo he escuchado y en el pasado y no he sabido como let go o sea dime tú después de 30 años de mi vida ¿cómo carajo dejo ir esas metas? ¿sabes? ¿cómo carajo dejo ir al perfeccionismo? ¿cómo carajo dejo ir esas ganas de querer ser súper exitosa? o sea lo siento ingrained en mis venas ¿cómo lo dejo ir? letting go soltar significa dejar simplemente dejar de enfocarnos en esas metas que creemos que queremos y enfocarnos pasarle el micrófono el micrófono a nuestra niña interior a nuestro verdadero yo porque esas metas acuérdense que son condicionadas y autoimpuestas porque nosotros en algún momento entendimos de que si éramos de tal manera si nos moldiábamos a ser de tal manera si nos adaptábamos a lo que los demás querían de nosotros especialmente las figuras que cuidaban de nosotras entonces íbamos a recibir amor y fuimos condicionadas de esa manera entonces esas esas metas no han sido metas que han nacido desde desde nuestra alma sino que han sido porque por miedo porque hemos querido recibir amor y entendimos que de esa manera lo íbamos a recibir y eso no está nada o sea no hay nada más lejos de esa realidad entonces let go soltar esas metas significa simplemente dejar de imponernos esos resultados soltar esa obsesión y enfocarnos en trabajar internamente en nuestra identidad y en nuestro amor propio aquí la meta tiene que cambiar hay que haber tiene que haber un rephrase de la meta mi meta no es bajar de peso mi meta es sentirme segura de mí misma mi meta no es ser millonaria ni ser súper reconocida y exitosa mi meta es sentirme segura de mí misma porque si yo me siento segura de mí misma voy a tener una imagen robusta que va a ser que va a ser un termostato poderoso que me va a acompañar a lograr esas metas que tengo y lo más lindo de todo es que al final esas cosas que estamos buscando al soltarlas y al dedicarnos en trabajar en nosotras mismas entonces se van a dar no porque las buscamos ni porque nos sacamos el jugo ni porque fuimos las que más trabajamos ni porque fuimos súper obsesivas con esas metas sino que se van a dar como un byproduct se van a dar porque inevitablemente nos convertimos en ese tipo de persona y nos alineamos de una manera y creamos una imagen propia tan linda que inevitablemente eso iba a pasar esas cosas que al final representan energía en el mundo como el éxito el reconocimiento el dinero la admiración el amor todo eso es energía positiva y esas cosas van a fluir hacia nosotros inevitablemente porque nosotras adentro nuestro estamos alineadas entonces espero que les haya convencido de que la meta es precisamente lo que las está saboteando porque no se comienza por ahí se comienza por dentro no se comienza no se comienza ¡Gracias!